La presentación oficial de los productos de Almería en la Feria Andalucía Sabor 2013 internacional Fine Food Exhibition no ha dejado indiferente a nadie. Las marcas de los empresarios que han viajado junto a la Diputación a Sevilla han sorprendido con las posibilidades que ofrecen a nivel gastronómico tanto a profesionales del sector como a usuarios. Así lo ha asegurado el Diputado de Agricultura que ha presidido la exhibición que ha tenido lugar en el escenario central de este escaparate internacional en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, el Nuevo Fibes. La presentación ha consistido en una exhibición de cocina en vivo con la creación de cuatro tapas elaboradas con productos promocionados en esta feria dentro de los expositores de Diputación y Tomate La Cañada. El público se ha quedado muy sorprendido y ha quedado patente el gran amarico de posibilidades que ofrecen los productos de Almería. Asimismo el Diputado ha detallado que los 11 empresarios que están presentes en el stand de Diputación Provincial están aprovechando su estancia en Sevilla para abrir nuevas vías de comercialización. Entre todas las empresas van a sumar cuando regresemos a Almería alrededor de 200 contactos de los que un 80% son internacionales y un 20% nacionales. El expositor de Diputación cuenta con una superficie útil de 80 metros cuadrados en el que están representados el sector cárnico de jamones y embutidos, vinos, pescados y mariscos, conservas y productos frescos, vegetales, aperitivos y aceites de la provincia de Almería. Destacar que el sector del aceite de oliva está representado por Castillo de Tabernas.